Bueno, vamos a dar paso ya al segundo taller en el que nos vamos a centrar en la gimnasia facial de la mano de Carmen Farré, fundadora del método FaceTone. Bienvenida, Carmen. Y aquí lo comentaba antes con Gema. Normalmente cuando nos miramos en el espejo, bueno, pues notamos a lo mejor si es verdad, tenemos la piel más tirante por el clima o vemos las primeras marcas, no sé, de sol o envejecimiento, pero ¿qué haces tú, Gema? Hidratar, la hidratación. Exacto, es que es esencial. Pero aparte de eso, claro, hay que tonificar la musculatura. Bueno, aquí lo tenéis. Todo el mundo se olvida que debajo de la piel tenemos músculos y por cualquier razón, pues de aquí para abajo vamos al gimnasio y a hacernos masajes y de aquí para arriba solo nos hacemos masajes. Y aquí estoy yo, FaceTone. Carmen, si te parece, te dejamos aquí con todos los aparatitos para que nos lo expliques a todos mejor. Tú sola, para ti todo. Gracias. Bueno, primero que todo, muchas gracias por invitarme. Mi nombre es Carmen Farré y empecé a hacer gimnasia facial a los 35 años. Llevo 10 años desarrollando este método, se llama método FaceTone, el cual mis clientas vienen al estudio y lo pueden hacer a través de la aplicación de la app. Entonces, por lo que sea, yo soy profesora de pilates y tengo muchísimas cosas he hecho en mi vida, pero mi gran pasión ha sido cuando descubrí que realmente podíamos tonificar estos músculos. Y he estado desarrollándolo, ¿por qué? Porque es la asignatura pendiente. No se sabe muy bien por qué, pero nadie ejercita estos músculos. Y curiosamente, la gente se cree que con masajes ejercitamos, sí que ejercitamos, pero ejercitamos los brazos y las manos. Ningún músculo se puede ejercitar sin contracciones isotónicas, isométricas. Y esto es lo que yo aporto aquí con FaceTone. La tonificación muscular no se ve desde el punto de vista de la piel y no se ha explorado lo que puede afectar realmente a mejorar este aspecto. Entonces, FaceTone lo que hace es complementar la belleza y unirla con el fitness. Ni una ni la otra por separado, sino para conseguir la mejor versión y vernos lo mejor, nosotras con la edad, yo casi que tengo 49 años, pues realmente necesitamos esta tonificación. FaceTone es una rutina dinámica de gimnasia y belleza, en la cual activamos, tonificamos y damos estructura a estos músculos. Con FaceTone, como yo soy profesora de Pilates, está basada en el método Pilates, pero para rostro, hombros y cuello. Es importante, porque si vosotros habéis hecho Pilates, entenderéis la importancia y cómo se trabaja cuando se trabaja el cuerpo. Trabajamos, enseño a estos clientes a conectar, conectar con este músculo, el oculares. Conectar con este músculo no es simplemente subir las cejas. Cuando haces esto, estás conectando con el frontales. Enseño a conectar con cada uno de los músculos de una forma precisa, activándolos y de una forma también concentrando el control y aislando cada músculo. Entonces, con FaceTone, el objetivo no es simplemente la tonificación, pero también tiene otros objetivos como el Pilates. El Pilates que te ayuda, te ayuda a las articulaciones, te ayuda también a controlar, por ejemplo, las líneas de expresión que todo el mundo habla. Si constantemente estamos subiendo las cejas, estas líneas aparecerán a partir de una edad, porque la piel pierde colágeno, como ustedes saben. Ustedes son los expertos y yo os hablo de esto. Pero sí que es cierto que en FaceTone uno las dos cosas. Todos conocemos las ventajas de hacer gimnasia. ¿Cuál es corporal? Energía, los sentidos más jóvenes, sistema inmunológico y también tiene un impacto en la piel. Y esto es lo que hacemos aquí en FaceTone. Entonces, os quiero enseñar la tabla de gimnasia. Lo que es siempre empezamos con el rostro limpio, después aplicamos un serum, que no soy yo quien indico qué serum, sino ustedes. Después hacemos gimnasia, que es un 80% de la rutina, que depende 5, 10, 15 minutos, dependiendo del tiempo que tengan ustedes. Y al final, después de la gimnasia, del movimiento, aplico un aceite. Otra vez, ustedes aparecen aquí, yo no. Cada uno tiene que aplicar el que le va bien a su piel. Y hacemos el masaje. El masaje en el cual utilizaremos manual, pero también utilizaremos estas dos herramientas. Con esto, yo os quiero enseñar un poco unos resultados, creo que son bastante visibles. Entonces, aquí tenéis una señora en los años 50 y pico, es un programa, esta señora venía al estudio, ocho semanas y veis un lifting estructural. Este lifting estructural, ¿qué significa? No son simplemente las arrugas, la edad. La edad, a partir de una edad, es la flacidez, esta flacidez muscular. Y con FaceTone podéis conseguir volumen y tonicidad. Este es el objetivo principal. Aquí veis una piel mucho más fina, con menos arrugas, más tersa. Si queréis pasar al siguiente. Aquí es espectacular, es un señor. FaceTone es para hombres también, mujeres, hombres para todo el mundo. Y esto, obviamente, también hay una parte que es la alimentación. Pero es que FaceTone tiene alimentación también. Hay una parte importante. Es una combinación de tres elementos. Pero veis la piel y cómo está más tersa. Es curioso, parece como que casi imposible que hemos ido de aquí a allí. Ha habido una evolución. El siguiente. Aquí me veis a mí a los 38 y a los 48. Y, bueno, sí me he hecho mayor, pero soy yo. Aún sigo siendo yo. Y el siguiente, otra señora también, que veis un cambio bastante importante en la papada. ¿Pero por qué? Hay una explicación anatómica. Muy fácil. Todo lo que veis aquí, que es nuevamente lo que la gente ve cuando dice, se me está cayendo la cara. Es que empieza por la nariz, señores. Entonces, yo saco este músculo y tengo que empezar a trabajar cada uno de ellos para poder conseguir un lifting estructural y natural. Bueno, con esto, señores, podéis sacar todas las mascarillas y vais a hacer un poco de gimnasia conmigo. No tengáis vergüenza. Yo sé que la gente se ríe mucho, pero es divertido. ¿Vale? Bueno, entonces, haremos dos ejercicios. Entonces, como soy profesora de Pilates, soy bastante, como se dice en inglés, anal. Miro bastante las caras y tal. Y es muy importante mantener las diferentes articulaciones totalmente controladas. Podremos las manos a esta altura. ¿Por qué? Porque no quiero que mováis la mandíbula al hacer el movimiento de la lengua. Y haremos un trabajo, primero, del labio. Que yo siempre digo que la estructura de la cara es como una flor y tenéis los pétalos. Que a partir de este labio, y esta parte tiene que estar muy tonificada para poder sujetar todos los otros músculos. Entonces, haremos así. Pondremos la lengua a esta altura. Y haremos movimientos circulares hacia un lado y hacia el otro. Ahora, yo os voy a indicar, haré un, 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 para indicar tal y cambiaré de mano. Ahora, cuatro, cuatro, tres veces. Si es demasiado fuerte, tenéis que parar, por favor, ¿vale? Porque es un poco duro. ¿De acuerdo? Vamos, venga. Un, 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 un. Estiramos las cervicales. Y ahora estiramos la cabeza, siempre manteniendo el cuello bien estirado. Bajamos, subimos y bajamos y subimos. Supongo que lo habéis notado. Un poquitín. Un dolor aquí, como que te estiran por dentro. Y esto es trabajando los músculos profundos, como se hace en pilates, el core, el core de la cara. ¿Vale? Otro ejercicio. Supongo que todo el mundo sonríe, ¿no? Tenéis que sonreír, ¿verdad? Es muy importante. Pero vamos a hacer una sonrisa face tone, que es controlada. ¿De acuerdo? Y entenderéis el concepto de isométrico. En el sentido de, trabajamos este músculo, después trabajamos este músculo haciendo diferentes partes. Y después, el siguiente pase de face tone sería con banda elástica. Con, realmente, trabajando con resistencia. Esto no lo haría aquí, ¿eh? Esto no lo voy a hacer. Pero, porque primero necesito que conectéis con este músculo, ¿vale? Entonces, posicionaremos las manos a esta altura. ¿Por qué? Porque queremos evitar arrugas. Soy consciente y me cuido muchísimo la piel. Y todas mis clientas se deben cuidar la piel. Porque es que, si no, no se puede lucir realmente tu mejor versión. Venga. Entonces, empezaremos. Simplemente el movimiento. ¿De acuerdo? Subimos uno. Baja. La mano aquí es simplemente para evitar las arrugas, ¿eh? Subimos dos. Baja. Subimos tres. Baja. Con mucho cuidado con los dientes. No los apretéis, ¿eh? Subimos cuatro y baja. Muy bien. Ahora poquito a poco. Uno, dos, tres, cuatro. Mantenemos la posición. Ahora pequeñas pulsaciones. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Aguanta aquí. Uno, dos. Baja uno, sube dos. Baja, sube. Baja, sube. Baja. Aguanta. Aguanta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y ahora poco a poco. Uno, dos, tres, cuatro. Y relajamos. Este ejercicio lo repitaríamos. Cambio las combinaciones, el orden, la intensidad. ¿Por qué? Porque tanto ustedes como clientes como el músculo, si no vas cambiando, se acostumbra y la gente también pierde un poco el engagement. Y ahora, por último, solo un ejercicio más, que es el frontalis. Todo el mundo habla así todo el día. Sí, hola, ¿qué tal? Soy muy, ¿sabes cómo estás? Bueno, esto, si no, como vosotros sois científicos, si es que constantemente estáis doblando una fibra, aparecerá la arruga. Y dos cosas va a ocurrir, es que se os van a caer los párpados. ¿Por qué? Porque el estiramiento de la piel constante con la edad a los 49 años, con los cambios. Entonces, es importante aguantaros, ¿vale? Aquí. ¿De acuerdo? Aguantaremos. Sube uno, dos. Y al aguantar tenéis que, por favor, aseguraos que no arruguéis la frente. Sube uno, dos. Y por debajo lo que estoy haciendo es esto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Aguanta, aguanta, aguanta y relaja. Muy bien. Y con esto terminaríamos una mini rutina de la cara. Ahora aplicaríamos el aceite. Y con este aceite lo que haríamos es hacer un masaje manual. Y después también utilizaremos estas herramientas que son de la medicina china. Al utilizar las herramientas lo que ayuda muchísimo es a penetrar mucho más el producto. Y por eso veis estas mejoras tan grandes. Estamos activando la circulación sanguínea. Ahora, el rollo facial es más sencillo de utilizar y es más superficial. Es para el drenaje linfático. Siempre hacemos movimientos de abajo hacia arriba. Y esto muchas veces a mis clientes lo que les digo es ponéis, por ejemplo, una mascarilla y después de esto bien frío y notáis este lift. Y por último, el washa. El washa te permite hacer un masaje mucho más profundo. Lo que hacemos siempre a 45 grados hacia arriba y hacia abajo. Bueno, toda la cara y podemos llegar a muchas más esquinas, se adapta mucho más. Bueno, y con esto, hoy quiero deciros, simplemente transmitiros que la gimnasia es una parte importante. Una parte que está pendiente y que creo que unirla a productos dermatológicos es una idea muy buena para conseguir la mejor versión de cada cliente. Muchas gracias.